Amigos del Viajero TV, bueno pues el día de hoy estoy muy contenta de estar con Vicky López, mi querida Vicky, muchísimas felicidades por esta portada en Foro Magazine, platícanos un poquito. No, muchísimas gracias, estoy muy agradecida, muy honrada porque tener una portada es así, y aparte que portada, porque estas fotos fueron una maravilla que me hizo Alex Padrón, y aparte me siento halagada porque Alex Padrón es el fotógrafo de muchas celebridades, bueno el fotógrafo de cabecera de Yuri, entonces imagínate yo desde que me dijo, te voy a hacer unas fotos, luego con las alas y luego me dicen que de esta revista, entonces aquí hay tres triunfos en uno, es el fotógrafo, la creatividad, mala revista, y lo que sí quería decir mucho es que todos los sueños se cumplen, te voy a decir porque yo conozco mucho, de hace muchos años Armando y Toto, que son realmente los fundadores de la revista, entonces, ay Maite, tómame video de aquí que se vea, oye perdón, es que si ya se están metiendo, entonces nadie me toma, entonces, oye, perdón, así que, y he visto su crecimiento también de ellos, porque ahora ya ellos también tienen un canal de televisión, entonces cuando empezaban ellos empezaban a entrevistar, y así es esto, de ir sumando y sumando esfuerzos, tú no eres la misma que hace un año, ya tienes más experiencia entrevistando, entonces eso es lo que hace el tiempo, yo muy feliz y muy agradecida. Desde luego, pero bueno, Vicky, también todo este éxito, como tú dices, dentro de la revista, tú lo has ido forjando durante cuántos años, porque has tenido también, has pasado igual que nosotros. No, bueno, 22 años ininterrumpidos de carrera de periodista, 20 de relaciones públicas, he estado en todos los géneros periodísticos, a veces dicen que a Jorge es muy fácil, pero pues no, o sea, yo he sido jefe de información de una revista, programa de radio, yo ya sí hice televisión, yo soy de las que editaba en las madrugadas, 10 mil notas para que estuvieran listas a las 7 de la mañana, o sea, digamos que sí, no es fácil, o sea, si es una lucha del diario y más estar, entonces eso te va formando, forjando. Exactamente, y sobre todo también decirle al público que esta carrera es muy bonita, pero también hay que dedicarle todo el tiempo del mundo, porque todo mundo ve lo bonito, lo que hay atrás de él, pero no saben el trabajo tan intenso. Hay mucho, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo hay, y bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? Porque para hacerle lo mejor, aunque sea la rama que te quieras dedicar, tienes que usar mucho esfuerzo, mucha disciplina y hacer todo. Exactamente, Vicky, bueno, pues te deseamos muchísimo éxito con esta revista, también muchísimas felicidades y gracias. Porque siempre, obviamente, es un dar y recibir y es un círculo virtuoso, entonces si la prensa no está, los artistas no existen, pero entonces el artista y las relaciones públicas, pero entonces las disqueras, entonces todo suma, entonces todos hay que apoyarnos. Así es, somos un equipo. Muchas gracias, Vicky. Gracias.